Hola mis amigos, les saluda su compa David el Grande y ahora pues les voy a cantar un tema, espero que les guste una canción llegadora como muchas de las que ya he cantado así que con mucho cariño para todos ustedes, ahí les va Se fue al clarear el alba por el camino bañada en llanto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir Así, así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Ay, dolor, ya me traes de encargo Me vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte Tal vez, tal vez, ya cambió su suerte La mala suerte, la mala suerte, que yo le di Así, 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 con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Bueno, bueno, ahí estuvo la canción Espero que les haya gustado Un saludo para todos ustedes Que se la pasen bien hoy en esta tarde, en esta nochecita Igualmente, si van a ver la pelea Pues espero que lo disfruten todos con sus familiares Y que gane el mejor Gracias, un saludo para todos Y nos vemos en la próxima